Hola amigos y amigas de la aventura de ser mamá y papá, mi nombre es Karen y el día de hoy les vengo a hablar acerca de algo muy molesto que le da a muchas mamás durante el embarazo y son las benditas náuseas las náuseas se presentan de la semana 2 a la semana 20 aproximadamente pero porque se dan las náuseas bueno porque tenemos un aumento rápido de estrógenos la capacidad olfativa se encuentra más aún más desarrollada y el jugo gástrico del estómago se incrementa y la mamá va a tener más sialorrea que sialorrea va a tener más salivación pero el día de hoy hoy les traigo unos consejos a todas aquellas mamás que se encuentran con náuseas para que puedan evitar que le den aún más entonces bueno qué alimentos este podemos restringir durante este periodo para no que no nos den más náuseas entonces alimentos muy condimentados que tengan mucha sal mucha pimienta o el chile picante además tenemos que restringir la sandía el pepino y el chile dulce que otra cosa podemos hacer entonces durante el día no vamos a hacer tres tiempos de comida para no es para no dejar que se nos haga mucho gástrico en el estómago y nos vayan a dar más náuseas sino que vamos a hacer cinco tiempos entonces vamos a incrementar un poco más las meriendas y vamos a ir comiendo de a poquitos no vamos a comer esas grandes cantidades para no es hacer trabajar mucho el estómago y que no nos vaya a provocar hasta el vómito otro tip es que las mamás tengan a mano una galleta soda antes de que se vayan a levantar de la cama pueden empezar a comer un poquito de galleta soda para que ya cuando vayan a desayunar tengan un poquito de algo en el estómago y el otro tip es evitar los olores fuertes evitar este comer comidas muy calientes ya que si calentamos la comida el olor está más denso entonces nos puede provocar más náuseas entonces tratar de comer la comida que no esté tan caliente para que no nos vaya a provocar este más náuseas y mucho menos ganitas de vomitar si la mamá presenta vómitos muy repetidos es mejor que vaya a consultar al médico porque esta pérdida de peso puede afectarle a ella y a su bebé espero que estos consejos les hayan sido de mucha ayuda recuerden mantener una este dieta balanceada lo más que puedan incrementar el consumo de frutas y verduras exceptuando la que les dije el día de hoy y que estos consejos les sean de mucha ayuda durante esta preciosa etapa de embarazo nos vemos en una próxima ocasión que nos vemos en el próximo video y y y y y y y y